Mi nombre es Teófila Cabrera, quiero compartir esta historia, este testimonio que es real ¿Cuántas mujeres solas dejadas por sus maridos? ¿Tan poquito? Pero sí, nosotros somos valientes, luchadoras para sacar adelante a nuestros hijos, ¿se lo creen? Sí o sí, aunque tú eres madre sola, has tenido en tu soltera, no importa, eres madre sola, igual que yo Bueno, mire, DXN llegó a mi vida en el momento que yo no tenía nada Estaba desesperada, estaba desahuciada, decía Dios, yo también soy cristiana Todos pedimos gracias a nuestros líderes, me encanta servir a Dios Yo decía, Señor, ¿dónde estás? Porque tu palabra dice, cuando las mujeres solas, los hijos huérfanos, ahí al medio estoy yo Nunca te he dejado Yo decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Entonces yo tenía que pedir a él, decir, Señor, dame una oportunidad Yo no quiero morir, estaba desahuciada Yo decía, mi última hija, que tenga 18 años, llévame Mientras no ¿Quién le va a dar pan a mis hijos? ¿Quién me va a helar a mis hijos? Soy madre y padre para ellos Así yo reclamaba a Dios Yo me cerraba en mi cuarto Mis hijos no me veían nada Por mis hijos yo estaba sano Tenía todo, no me faltaba nada No quería hacer sufrir a mis hijos Para mí, era en mis ojos, mis hijos Mire, esto te voy a contar Cuando nosotros somos solas ¿No se van a sentir mal los hombres? Hay amigas nos dicen Ven Teo, ¿qué estás haciendo? Vamos a bailar Vamos a disfrutar Allá vamos a encontrar hombres Que nos van a ayudar Te va a ayudar a sacar adelante a tus hijos Así a mí me decían Me llamaban Teo, ¿dónde estás? Yo, ¿sabes qué decía? Estoy en Quillacollo Estoy en Sacaba Muy tarde me llamaste Era que me llames más temprano No puedo Pero yo estaba en mi cuarto Cerrado con mis hijos Lavando ropa Nunca, nunca le he hecho caso a nadie ¿Sabes qué me decían? Tonta Bruta Sonza ¿Por qué no te sales de tu casa? Allá afuera vas a encontrar Hombres mejores Y yo me preguntaba Yo decía ¿Será que puede haber un hombre Que me quiera? ¿Será que hay un hombre Que me puede ayudar A mis hijos Sacar adelante? Si su padre No me ha ayudado ¿Será otro hombre Puede ayudarme? Porque no son sus hijos Yo decía Señor No permitas Que yo me caiga A ese barro Y de hondo Cuídame Protégeme Guárdame Señor Para mí eres Tú Mi padre Mi marido Mi enamorado Mi amante Todo eres tú Señor Decía yo Entonces Como pedí a Dios Yo no sé manejar esto Pero voy a Entender Como pedí a Dios De XN Llegó a mi vida Me dijeron a mí Doña Teo Toma este producto Esto detecta Desintoxica Desinflama Y busca la enfermedad Lo hurga Yo dije ¿Qué? Yo no quiero Que me hurga Yo quiero Que me sane Yo no entendía Nada de esas cosas Y además Este es café A mí no me gusta Tomar café No Así Y ahí me dice No Doña Teo Pero toma Y yo dije No Mira Tú eres como un picaflor Era hombre pues Y yo decía No No Tú eres un picaflor Estás buscando En qué dulce Te vas a quedar Elige de ayuno Y quédate con eso Y además Con mi grosería Le he dicho así Mira No seas prostituto Y de verdad ¿Por qué lo decía eso? Yo conocía a ese hombre De multinivel A multinivel A multinivel A multinivel A él siempre Llegaban los productos Entonces yo ya no creía Cuando le he dicho eso Se agachó Y me dolió Wow ¿Para qué le he dicho? Y me dice Te regalo Bueno Regalo es regalo Agarré Nunca he tomado Pero tampoco había Pues esas ganas De botar Yo miraba Como yo tomaba Tabletas De ocho horas De doce horas Dos veces al día Tres veces al día Así miraba Todos conocen al sachet De doce en uno Tres en uno ¿No ve? Así miraba ¿Cómo voy a tomar? ¿Qué hora voy a tomar? Nada había Ay gracias mamita Esto es el sobre Así yo miraba Todos los días Un día me he puesto mal En ahí he probado Dos en uno Tres en uno Y me he hecho bien En los cinco minutos Entonces Yo decía ¿Qué tiene este producto? ¿Por qué tan rápido Ha funcionado? A ver A ver Yo aquellas veces Había escuchado Que alguien Que decía Si toman este producto Si muere Dos millones de dólares Indimiza Y una amiga me dice Debo tomar Yo dije No, 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 no Por ahí me mata Y pero dice Que paga En vez que mueres No le dejes nada Dejalo ese dos millones De dólares Con eso van a vivir Tus hijos Al cambio Al morir No le dejes nada Déjalo eso Yo dije Bueno Dame entonces Voy a morir Los dos achetes El tres en uno Y el dos en uno En una taza Tomé Me he hecho agarrar Unas escalofrillas Unas No sé Mi cuerpo sentía Un calor Fuego Dentro de mí Yo decía ¿Qué es esto? Me va a matar ahora ¿Qué voy a hacer? No Entonces De ahí me dice No sé qué tengo Le dije Toma agua Toma agua Agua más Después de cinco minutos Al baño me mandó Y de ahí Dije Bueno A ver Voy a consumir este producto De mí De mí nadie Nadie va a reclamar De mí Nadie va a decir ¿Por qué? Si yo voy a recomendar a alguien Como no estaba legal en Bolivia Las primeras veces Que yo conocí Si muero yo Muero yo Nadie va a decir nada Nadie me va a demandar Nadie me va a procesar Porque yo no tengo Para defenderme ¿Con quién me voy a defender? Así decía Entonces me compré Este producto Voy Digo Este producto Quiero que me vendas Este producto Quiero contarte Y me dice Te sale 200 ¿Qué? Le digo Así Yo era una persona Muy fría Con los hombres Ahí cito nomás No me acerques más Así Luego de ahí Y yo sabía Aquellas veces De 2011 Te estoy hablando Que compraban ellos A 120 Y a mí me estaba queriendo Cobrar 200 Y yo dije ¿Y tú con cuántas 3? 120 Pásame en eso No Era hombre Y yo dentro de mí ¿Sabes qué? Yo Estos hombres Que soy mujer sola No quieren ayudarme Y luego De ahí me dice ¿No me vas a vender? No ¿Y qué tengo que hacer? Trae tu fotocopia De carnet Afiliado No, no, no No me hables Así yo era Ya no quería entrar ¿Por qué no quería entrar? Te voy a contar Después de ahí Me dice Entonces Te sale 200 Yo dije Mierda Ya sabía Que me ha hecho bien Yo quería probar Tomar más Entonces De ahí dije ¿Y qué necesito? Fotocopia de carnet Y de bronca He bajado abajo De ahí arriba abajo Es aquí Dije Aquí está No sabía nada De verdad Nada Solo para consumir Los productos Y luego de ahí Me vendió Yo me fui No sé Qué habrá hecho O no habrá hecho No sé ¿Por qué? Porque yo estaba Sufriendo De dolores Tenía dolor De cabeza Tenía insomnio Tenía hernia Tenía quistes Tenía descenso de matriz Me dolía Los huesos Anemia Y a principios Leucemia De noche no dormía Todo estaba complicado Yo decía Señor ¿Por qué no duermo? ¿Por qué? Mi vida es así ¿Por qué me ha pasado Todas estas cosas? No he sido Una mujer buena No he sido Una mujer hermosa Tan fea que soy ¿Para qué sirvo? No sirvo para nada Así me decía Porque Antes Que conozco Este Un multinivel Ahí compré Los sueños Esto no es De XN Es otra empresa Que todos Quizás Nosotros Hemos venido De ahí Pero Aquí Yo encontré Un amor Un cariño Con las personas Me decían Teito Qué bien Que has venido Felicidades Teito Qué bien Tu vida va a cambiar Yo dije ¿De dónde Saben mi nombre? ¿Cómo me van A hablar así? Yo decía Yo no entendía Yo no sabía Nada Evento era para mí Una fiesta Me dice ¿No? Doña Teo Te invito a un evento Era hombre también Hombre siempre Me buscaba De ahí dije De ahí dije Ya, 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 ya Para que se vaya Después que se ha ido He dicho Ay, para qué De hecho No era que digan Ahora cómo voy a hacer Qué voy a hacer Yo estaba ahí así Y Como me ha dicho Para las ocho Ni modo ¿A quién le gusta ¿A quién le gusta fallar? Wow Campeones Felicidades por ustedes A mí tampoco No me gusta la palabra Fuarsantechauca Que dice Por eso he aceptado Por eso he ido Cuando he entrado Cuando he llegado A esa puerta Había un caballero De 60 años Y ahí me dice Wow ¿De dónde has traído A esta linda mujer? ¿Dónde había estado? Yo dije ¿Qué? ¿Por qué? Porque quizás Te sientes Ofendida Quizás te sientes Mal Quizás tienes Un desprecio Y yo pasaba eso Nunca me había valorado Su papá de mis hijos Que yo no servía Para nada Yo era Analfabeta Cuyaca Que no servía Para nada Yo me lo había metido A mi mente Cuando ese caballero Me dijo Y yo dije ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? Yo me miraba En espejo Aunque no me crean Amigas ¿Por qué soy tan fea? ¿Por qué es mi nombre Tan fea? Pero gracias A esta convención Recuperé mis sueños Quererme Amarme Valorarme A mí Gracias Gracias A esas personas Que me han hecho soñar Que me han hecho Ver mi futuro No sé por qué Estás aquí Yo sé que tu vida Va a cambiar Con este proyecto El proyecto de vida Va a cambiar Va a cambiar ¿A cuál se cambia? ¿Cuál es tu motor? ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres cambiar Tu negocio? ¿Tu trabajo? No sé Para mí Eran mis hijos Yo dije No me gusta la pobreza No me gusta Que tengan pena por mí Tengo manos Tengo pies Dios me ha dado Todo completo El hombre El hombre que me ha dejado Me dejó libre Así para poder hablar Con quien me dé la gana Yo decía Ajá Ahora Esta mujer Ya no se llama Teófila Se llama La Teo Cabrera Entonces yo decía Voy a hacer Por mis hijos Sacar adelante Le voy a demostrar La persona que me ha humillado La persona que me ha puesto al suelo Que me ha hecho sentir mal Que no me ha valorado nunca Pero sí lo voy a demostrar Con éxitos Con reales Que voy a lograr En esta empresa Me voy a enjocar Cien por cien Y lo voy a hacer Durante cinco años En cinco años No funciona Lo dejo Me voy a ir Voy a volver A hacer negocio Yo vendía choclo Vendía naranja Vendía chicharón De pollo Todo lo que me parecía Casi no he vendido Piedras también Yo me quedé Con los cinco hijos Por esta pequeña No quería morir Y los demás Ya eran un poco Grandecitos Les recomendaba Les decía Hijitos Nunca se van a olvidar De sus hijos Menores De sus hermanos Menores Siempre le van a Estirar la mano Le van a ayudar Si me pasa algo Así era mi mente De mí Para mí no había Amigos aquí Amigos allá Para mí era Mi éxito Y mis hijos Yo vivía Yo vivía en un barrio Un piquimacho Un piquimacho Yo decía Yo decía Para mí no piquimacho Para que no se queme Ahí tenía desayuno Ahí tenía su pan Ahí tenía su comida Ahí tenía su vacín Así yo he trabajado Para mí no había excusas El único para mí Había Hambre De salir de donde estaba No conocía ni ropa No podía comprarme Yo andaba por las calles No puedo Todo era para mí No puedo Pero alguien Había ahí Una persona Que me decía Doña Teo Tú puedes Jamás Jamás había pensado Llegar a Argentina Para dar este testimonio Jamás Quizás tú estás Con tu patrocinador Yo no tengo patrocinador A mí me ha escrito No sé dónde está Yo tenía que buscar La información ¿A dónde ir? En Cochabamba En mi país En Bolivia Yo iba hasta Salamanca Hasta el Prado Que muchos Nuestros líderes conocen ¿Saben qué señores? Yo tenía que aprender Para poder ayudar A mi equipo A mi gente A las personas Que estaban mostrando Esta oportunidad Iba A ese lugar Salíamos Nueve de la noche Diez de la noche En la cancha Estoy pasando Diez y media ¿Cuántas veces Me he hecho robar? ¿Cuántas veces Me he hecho arrastrar Con los ladrones? Muchos Me quitaron mi cartera Me quitaron mi celular Me quitaron todo Entonces Yo decía Señor Aquí estoy Si tú quieres Llevarme Me llevas Las cosas materiales Se consiguen Pero mi vida Siga vida Aquí tengo En vida Entonces Como yo no tenía Dinero No tenía nada Ni para comprar Ni un pan duro Aquí habían Unas amigas Esta señora Doña Antonia Que ellos conocen Jibi Martínez Doña Teo Tienes que aprender Tienes que aprender Yo sé que A mucha gente Le vas a ayudar A inspirar A cambiar Sus vidas ¿Cuántas mujeres Igual que tú Están sufriendo? Peores quizás Yo decía ¿Yo? No Así decía yo ¿Quién me conoce a mí? Nadie me conoce ¿Quién me va a invitar? Así yo decía Cuando había testimonio En nuestras Oficinas pequeñitas De verdad señores Yo me escapaba Me iba al baño Me metía en el baño Aunque no tenía ganas Cuando pasaban Los testimonios Dicían salía Porque ya pasó Ya no me va a llamar Así era Un día Este Jibi Martínez Yo la aprecio Donde sea Que Dios le bendiga Donde esté él Él me ha ayudado No es mi patrocinador Está de mí Para abajo Entonces me dice Doña Teo Hoy Tengo un evento Un reunión Del colegio Yo voy a ir Y ustedes van a dar taller Y nosotros Nos miramos con una amiga Ya Pero que hemos hecho Y nos preguntamos Le digo Y como hacemos Ay doña Teo Tú tienes que dar No yo no Tú más bien No yo no Y ahora que hacemos Sabes que Yo la autora Pues Sabes que Apagaremos Nos escaparemos Y de verdad Le hemos apagado Nos hemos escapado Bueno Así En unas oportunidades También No sé Qué sé yo Quizás ha sido Su estrategia De él No sé qué sé yo Después de un mes A dos meses Creo que sí Dijo Como ya han dado taller Ahora también van a dar taller Porque yo tengo reunión De mis hijos Y ya Todo así lo dejó Así todo prendido Su data Todo Todo lo dejó Entonces de ahí Nosotros Y ahora qué hacemos Yo no Nada siempre Yo no 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 La otra No 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 Y luego Yo apagué La data Vámonos Antes que lleguen Porque las siete Comenzábamos Y justo Llega la señora Y dice Dónde está Dice que todo Ya está preparado A mí el Jimmy Me ha llamado Que tenemos que dar Y la data Solito Se ha apagado Así Y luego Vamos a dar taller Tú vas a dar De marketing Yo de salud Yo en mi mente Es decir Ha llegado Dije No De su historia Nomás Lo que ha tomado Eso no me va a contar Yo de marketing Ni cero Ni hice nada ¿Qué voy a hacer? Yo miraba De pie a cabeza Le decía ¿Y ahora qué hago? Es más mayor que yo Mis respetos Y le dije Así no Mira doña Antonia Le digo ¿Por qué no los dos Los dos nos pararemos Adelante? Los dos le vamos Dar Si tú de salud Te equivocas Yo te voy a ayudar Si yo de marketing Me equivoco Me ayudas ¿No ves? Sí Y luego de ahí Ya pues Damos taller Había un evento Mensual Que habíamos hecho Todavía tenía Mis nervios Que me vencía Que me ganaba Y me dice Tú eres la invitada Y yo Sí Tú eres la invitada Así me suben A la tarima No sabía Qué decir El único Lloraba Y de verdad No había sido fácil Estar aquí adelante Ahora sí Ya lo he agarrado El hilo Así señores No necesitas Dinero para comenzar Necesitas Actitud Y decisión Un año Yo no cobraba Bonos Hoy por hoy En mi país Me dicen ¿Cuánto es mi bono? Ni siquiera Una bolsa Han comprado Piensan Que por escribirse Van a ganar Qué flojos ¿No? Tienes que esforzarte Tienes que trabajar Tienes que moverte No para vos Como nuestros líderes Dicen No tiene que haber de noche Para vos Hasta lograr tu diamante El diamante Ya lo tienes dinero Ya puedes ayudarte Ya puedes sonreír Yo decía No Me dice Que pague Que me pague Mil bolivianistas Voy a estar bien Y yo dije Yo he hecho Sin ver Durante un año Un año entero Sin bonos Yo esto Lo he tomado Como un negocio Me compro Vendo Me gano Perfecto Me voy a ganar Así yo miraba Por eso No desesperes Del dinero El dinero El dinero va a venir Va a llover después Te vas a acordar Pero hazlo No te detengas No te quedes ahí Estancada Bueno Entonces En 2012 Se inauguró En Bolivia Esto es Doctor Lin Llegó a Santa Cruz Yo tenía Ansias Ese deseo De ir a conocer Me gusta Conocer A las personas Que Que traen Un estilo De vida Para cambiar Nosotros Todas las personas Que queremos El estilo De vida Los cambios Libertad de tiempo El dinero Que te Lende Porque mucha gente Dice El dinero Es malo No es malo Es una felicidad Si tú tienes dinero Sonríes Estás tranquilo Pero si no tienes No puedes comprar Ni un pan duro Por eso tienes que hacer Este proyecto de vida Entonces yo decía No voy a ir a conocer La primera vez He conocido Había un montón Y decían De 10 en 10 Yo quería estar En su lado Quería que me toque Quería que me pase Esa energía Esa visión Que él tenía Yo dije No a su lado A su lado Nos quedaremos Que pasen ellos Nos quedaremos Porque estaban Contaditos Entonces yo me quedé Ahí estaba Pero esas dos personas Conocieron Conocen Pero de qué sirve Que tú no haces No aproveches No logres Igual que yo Igual que cada uno Que están logrando Que están cumpliendo Sus sueños Bueno Aquí lo tengo Mis tesoros Mis hijos Señoritas Señoritas Señora Igual que yo Quizás estás sufriendo Hoy Un día va a cambiar Hazlo por tus hijos Para dar lo mejor Quizás no has cumplido Tus deseos Cuando eran pequeños Cuando ya son grandes Queremos recompensar Pero no es así Yo te animo En pequeño Cuando están Aprovecha Hazlo Para que disfrutes Yo nunca había disfrutado Con mis hijos Todo era Vender Salir adelante Por ellos Y es cierto Una de mis hijas No me creía Decía Mamá Eso no funciona Salite Porque te gusta Hacer escalera De otras personas Y yo decía No Para mí No existe Palabra Que no se puede Ese negativo Es para mí Es positivo Yo decía Te voy a demostrar Si no soy estudiante No soy bachiller No soy nada Pero me voy a preparar Voy a escuchar audios Voy a leer Y aprendí a leer Porque yo no sabía Ni hablar algo bien español Ahora me doy cuenta Estoy hablando perfecta Pero yo no podía Por eso doy gracias a Dios Por estos tesoros Que Dios me ha dado Por ellos he luchado Por ellos he trabajado Por ellos me he sacrificado Hoy por hoy Me siento feliz Bendecida con Dios Bendecida por mis hijos Porque todos mis hijos Son mayor de edad Aquellas veces Yo te entiendo Mamá Quizás no puedes No estás ejerciendo No estás avanzando Porque hay que cuidar A los hijos Yo así me he hecho No podía Ni a los convenciones Yo no iba mucho De vez en cuando Aparecía Pero a veces la gente Me decía ¿Por qué no vienes? Estás perdiendo ¿Por qué no vas? Pero no sabían Cómo yo estaba pasando Yo sonreía Decía Sí, pero va a haberlo mejor Sí, estaba en un taller Yo estaba cuidando A mis hijos Velando a mis hijos Llegan cuando a una etapa Cómo se convierten los hijos Tienes que tener carácter Tienes que tener coraje Tienes que ser fuerte Para dominar a los hijos Si no nos pueden vencer Nos pueden ganar Yo digo Gracias Señor Por darme esta sabiduría Pedí a Dios Sabiduría te va a dar Yo solo pedí a Dios Sabiduría A nadie más Yo no me he ido A contar a nadie Yo a mi papá celestial Me contaba Él sabía todo Nadie más Y me decían Doña Teo ¿Cómo estás? Bien Toda mi vida Ha sido bien Yo al fondo Estaba muriendo Estaba a trizas Y me decían Doña Teo Al fondo Estás muriendo Pero siempre Sonriendo bien Así me decían Pero estoy bien ¿Tomaremos cafecito? Así le decía yo Haz por tus hijos Haz por tu familia Haz por ti Yo soy mujer sola Como dice Nuestra diamante ayer ¿No? No estamos en venta Este yarto No estamos en venta Solo compartimos Que somos También podemos solas No siempre con marido No siempre con compañía No Podemos hacer Todos podemos hacer Entonces Haz por tus hijos Haz por ti No seas carga Para tus hijos Nosotros vamos a envejecer ¿Qué va a pasar De nosotros? No vamos a ser Estirar al hijo Dame pues Mandame pues Que he escuchado Muchos Yo por eso digo No Para mis hijos No voy a ser carga Mis hijos Tienen que ser felices Contentos Orgullosos ¿Qué madre Tienen ellos? Hay personas Que no te creen Hay personas Que se te van a reír En tu cara Te van a decir ¿Tú? ¿Tú vas a poder? ¿Tú vas a ser? ¿Tú con este cafecito? ¿Por qué te van a decir? Porque Cristina Está iniciando A mí me dijeron En Bolivia ¿Sí? A ver Dime 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 ¿Quién ha mejorado Con este cafecito? Pues ¿Quién ha salido adelante? Dime Esas veces No había nada Yo casi Le he botado La toalla Casi le he dicho No quiero saber más Pero como te digo No ve Para mí no existe Negativo Entonces yo decía Yo puedo Lo voy a hacer Y te voy a demostrar ¿Sabes qué? No me llames No me busques No me digas nada Dame cinco años Durante En cinco años Si no me va bien Voy a venir A suplicarte A rodillas Te voy a decir Ayúdame En tu trabajo A hacer trabajar Te voy a rogar Pero en cinco años Funciona Nunca jamás Me vas a ver Te voy a domochar Así lo decía Hay Hay A veces Hay amigos cercanos Amigas cercanas Familias Te dicen así Te desaniman Y nosotros Somos culpables Para preguntar ¿De qué cine? Me han hecho Ve Conocer ¿Será ¿Será Que es bueno? No tiene Resultado Esa persona Pero nosotros Preguntamos Pregunta A la persona Que es diamante Que es dubí Embajador Corona Aquí Mira Un día Yo no tenía Ni diez centavos En mi bolsillo No creía No sabía Dónde me he metido Dónde he entrado Para dónde He dado mi Fotocopia De carnet No quería Saber Y un día Me dicen Muchos Ustedes Conocen A Cristian Galarza Que Dios Le bendiga A esas personas Y yo me sentía En este proyecto De vida Amada Querida Apreciada Con todos Los jóvenes As personas De Bolivia Hasta ahora Soy así Entonces Me dicen Doña Teo Tienes que hacer Tus paquetes Y yo sé ¿Cuánto es? Cinco mil Setecientos ¿De dónde Voy a traer Tanto? Y no había A dónde Teníamos que depositar Al banco Y no sé Si era verdad O no era verdad Solamente Tenías que tener fe Para depositar Entonces Me decían Ya Y ahora No tengo plata ¿De dónde voy a traer? ¿Qué voy a hacer? Mi hermano Estaba en España Hermano Por favor Préstame ¿Para qué necesitas? Solo préstame Hermano Te lo voy a devolver Entonces Me presté He depositado De un mes Ha llegado Producto ¿Cómo te sentirías? Mal He perdido Tanto ¿Y ahora De dónde Voy a devolver? Después De un mes Yo estaba Estresada Preocupada Y por la deuda Que tengo Yo me fui A frontera Brasil A Quijaro Vuelvo de ahí El Jimmy Me dice Doña Teo ¿Cuánto crees Que sea tu bono? No sé Pero ¿Número? No sé Y le preguntan ¿Cuánto crees? 10 mil 20 mil Dicen ¿Qué? ¿Tan loco? Me están ofendiendo Me están haciendo sentir mal Yo decía Y con un vaso de agua todavía Para Para como se estarían siendo Burla de mí Sentate Sentate Yo sé que vas a desmayar Sentate Ay Yo dije Tanto así No Y yo Dije No No Pero Doña Teo Ya Por respeto Me siento ¿Y cuánto? Sigue me está preguntando Pues Yo dije A ver A ver A ver Mostrame tu Computador Me ha mostrado Para mí era No sé Cuánto estará En tu país En mi país 69 mil Y tantos era ¿No? Y yo dije Pensé que era 69 Bolivianos Y me dice ¿Cuándo vas a ir a retirar? Ya El lunes vamos a ir contigo Esto más quiero contarte Y luego me dice Y ya Vamos a ir ¿Por qué? ¿Por qué no estaban mis hijos? Se pueden preguntar Eran pequeños No estaban jóvenes No estaban con 18 años para arriba Eran pequeños Entonces yo me Acoplaba O tenía Al Jimmy El único Él era Mi apoyo Para mí Como un hijo Todo me ayudaba A hacer Y luego de ahí Saca de una Cazuchita ¿No? Para sacar un montón Ni eso sabía yo Cómo entrar al banco No sé Y me dice Doña Tito Con esto vas a entrar A ese banco Ya va a salir El número Yo miraba el número Y me mandaba Y me dice ¿Cuánto? ¿Cuánto vas a retirar? Y yo dije Todo Después de ahí Todo me lo ha Taucado así ¿Por qué me está Dando tanto dinero? Aquí me están Probando Me están haciendo La burla Y qué voy a hacer Seguramente Con policías Me van a lanzar Y ahora Qué voy a hacer Así con miedo Estaba Yo tenía Una carterita Chiquitita No era grande Me lo ha Taucado así Algo más Me dice Señorita Hoy día No voy a poder contar Ni todo el día Yo confío en vos Y luego de ahí Agarré Y te doy Bolsita Me dice Sí por favor La bolsita He metido He sacado El Jimmy Me dice ¿Ya está? Sí ¿Sabes que tenía Tanto miedo Que las policías Que me iban a perseguir? ¿Y qué hora Me van a lanzar Con policías? Así yo miraba Así Pero nada Salimos a la calle Entramos a su café club Y ahí decían Me puse a llorar Dije Dios mío Gracias Gracias Así te va a pasar Señores No se rindan Sigan adelante Si yo lo he podido También Ustedes pueden Uno de mis sueños Que yo tenía Tenerme un coche Un auto Siempre quería Una camioneta Porque si tú sueñas Deseas algo Tienes que cumplir Lo que tú quieras No puedes cumplir Lo que él quiere O ella quiere Lo que tú quieres Yo dije Un día me he puesto A mapa de sueños Funciona mapa de sueños Señores Entonces Yo dije Quiero tener este auto Quiero tener este auto Yo no tenía Ni diez centavos Pero en mi mente Había mi auto Porque yo había soñado Desde aquellas veces Tener mi propio auto Yo decía Acaso Teniendo marido No más puedo tener No Lo voy a tener Para mí DXN Es mi marido Yo soy de un campo De Valle Alto De Clisa De más allá Que se llama Comunidad Cabrera También Entonces De ahí soy Este es mi lugar Ahí está mi coche Y esto es Camino a Santibáñez Yo dije Este es mi auto En ahí voy A la hora que quiero Al rato que quiero Y yo salgo Entro Con mis hijos Por eso agradezco a Dios Por darme esta oportunidad Por darme Estos hijos tesoros Por ellos he trabajado Por ellos me he sacrificado Hoy por hoy Están en ese camino Mis hijos También Aquí tengo una hija Que es Mónica Medina Es Diamante Superior Agradezco a Dios Uno de mis hijos Es Diamante Don Ciprián Está abajo De mi organización A Don Ciprián Yo le he hecho conocer Con un café Tres en uno Un día yo estaba ahí Vendiendo No sé Tejiendo algo Yo de todo hacía Y había estado pasando Y le di Doña Teo Me dice Oh Don Ciprián Vení Entrato Me asiento El café Preparo Y le invito ¿Sabes qué me dice? Doña Teo ¿De qué se trata? No sé Pero Doña Teo Dime ¿De qué se trata? No sé Usa un cafecito Que es rico A ver Tomá Pero dime Doña Teo No sé Aquí dice Que tiene su página Por ahí Andas a investigar ¿Por qué? Porque tienes Tus hijos profesionales Y luego me avisas Por eso señores Tienes que invitar A la persona Que le estás conectando O contactando Porque un sobre de café No te va a hacer Ni rico Ni pobre Tú no sabes A quién le estás dando Mira, tenemos los viajes Gracias a este proyecto de vida Gracias a DXN Conozco los muchos países Conozco a Doctor Lin Conozco las granjas Que es de Ganoderma Y lo que más me inspira Para seguir avanzando Para poder ayudando A las personas Esta señora de 75 años Aquellas veces Estaba viajando Estaba junto conmigo Yo decía ¿Qué haces? Y él me decía Ella me decía No sé Yo invito Llevo Y mis hijos Hacen el trabajo Y yo viajando Me dice Yo dije ¡Wow! Yo también puedo hacer Ahí está Celebrando los 25 años Era 30 años Que hemos ido también De verdad Estoy agradecido Con Dios Con Doctor Lin Un fuerte aplauso Para Doctor Lin Que Dios le bendiga Que le cuide en todo Y de verdad dice No, hay que orar Por Doctor Lin Es verdad Gracias a él Nuestras vidas Están cambiando De todas De todas Muchas personas Así de señoras De viudas De dejados De los hombres Solteros No solteras De todos El que quiere Agarrar este proyecto De vida Para su estilo de vida Lo va a cambiar Pero el que la gente Quiero tener eso Quiero tener eso también Si es muy buena persona Es perfecta Dice Si esto es naranja Naranja para ella No hay mandarina Así es Bueno También conocí Las Vegas Gracias a DxN Aquí está el Doctor Lin Estamos de abrazados Eso me encanta Conocer al dueño De esta empresa El año pasado Gracias a Dios No te sientas sola Si estás sola Tus hijos No te hacen caso Pero nunca le digas Que tú no puedes Tú puedes llevar ¿Sabes cómo llevaba yo? A mis hijos Compraba entradas Vamos Vamos Si no No hay recreo Pero Estos eventos Estos campamentos Pueden cambiar Sus vidas De nuestros hijos Puedes llevar Con engaños Puedes llevar Con verdad Puedes llevar Con Tú eres madre Como madre Llevas la cabeza Autoridad ¿No ves? Entonces los hijos Nos van a obedecer Aunque que esté Enojando Seca ¿Qué te importa La cosa Tú vas adelante Vas tras de mí Y listo Punto Se acabó el cuento Y hoy por hoy Estamos viajando Con mi hija El año pasado Estábamos en Malasia Ahora este agosto 12 de agosto También estamos viajando A Malasia Y eso te espera Aquí en Argentina Salta Argentina adelante Vamos Van a cumplir Sus sueños Si no han soñado Ya se han matado Sus sueños Van a recuperar Con DXN Estos dicen Comienza Bueno Gracias Gracias Muchas gracias Por invitarme A este lugar A esta tarima Que tan hermoso De que se ve bien bonito Estar aquí adelante Es hermoso Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video